Música Y así me encantaría comprar Oye, pero la gente baila Música Aquí el mercado es el punto de encuentro de la ciudad Personas de todas partes de la isla Se unen aquí para terminar el día con una cerveza Música En este mercado se unen la música, la comida Y muchas ganas de pasarla bien Si quieres saber cómo se divierten los locales Esta es la mejor opción Música 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 Música